Ana Quirós, feminista en el exilio, calificó de inoperante al gobierno por no frenar la ola de femicidios y exhortó a los sectores sociales a ejecutar medidas que protejan a las mujeres. Desde el exilio, organizaciones feministas, liderada por la opositora Ana Quirós, alarmada por la oleada de femicidios en el país, incluyendo dos menores de edad que se encontraban embarazadas, aseguró que es un problema social que viene desde el seno familiar y autoridades gubernamentales. Mencionó el caso del adolescente JCJ en el municipio de Rosita, quien se encontraba embarazada y la locutora de radio de iniciales BO en el departamento de Ginoteca, quien también llevaba en sus entrañas un bebé. Estamos viendo en los últimos femicidios que son hombres bastante jóvenes, tenemos uno de 23, uno de 21 y uno de, el más joven, uno de 17. La única respuesta que hay, que puede haber, tiene que venir de las propias mujeres y de las familias, en primer lugar. En segundo lugar, la sociedad debería actuar más preventivamente para prevenir la agresión. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, con educación. En segundo lugar, con un mensaje claro de rechazo a los femicidios y a la violencia. Y en tercer lugar, este, dándole herramientas a las mujeres para que, en primer lugar, se empoderen y en segundo lugar, desde el primer signo de violencia, este, reaccionen alejándose de ese espacio de peligro. En solo tres meses de este año, 13 mujeres fueron asesinadas pese a existir. En estos casos, cadena perpetua. Existe un promedio de más de cuatro mujeres asesinadas por mes en este año 2022. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.